Yo estoy súper contento de estar aquí, de verdad para mí esto es otro sueño hecho realidad. Estamos en los ensayos para que todo quede a la perfección como nos gusta siempre, que todo quede, mira, como es. Artistas invitados hoy me dijeron, una gran sorpresa. Tenemos artistas, tenemos a Tony Dice, tenemos a Franco el Gorila, tenemos al general Gadiel y tenemos a Tempo. Un beso a todas las chilenas hermosas y a todos los chilenos saludos y un abrazo.